Dramática búsqueda. Confirman la muerte de venezolano desaparecido tras ataque en París. Continúa el conflicto. Francia volvió a bombardear Estado Islámico en Al-Ra. Decisión unánime. Unión Europea aprueba cláusula en defensa colectiva invocada por Francia. Acusación. Presidente Maduro denunció activación de un plan estadounidense para producir un apagón a nivel nacional. Envían alerta. Telecámaras advierte aumento en escasez de alimentos debido a la reducción del traslado marítimo. Navidades seguras. Más de 200 funcionarios desplegados en Nueva Esparta para resguardar a propios y visitantes. Todo o nada. Venezuela recibe a Ecuador en busca de su primera victoria en el premundial Rusia 2018. Revelaciones. Charlie Sheen reveló que tiene el virus del VIH. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Benevisión. José Manuel Dopazo y quien les habla Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las noticias de inmediato. La embajada de Venezuela en París confirmó con las autoridades francesas el fallecimiento de Esbind Alejandro Silva Perugini, quien fue víctima del ataque terrorista en el teatro Le Bataclan. A través de su cuenta en Twitter, la Cancillería de la República dio a conocer la información del Viceministerio de Comunicación Internacional, donde reiteraron la colaboración y el contacto permanente con las autoridades francesas y con los familiares de las tres víctimas. Por su parte, la madre de Silva, Giovanna Perugini, también confirmó el lamentable deceso en su página en Facebook, en la que instó a familiares y amigos a recordar la sonrisa, el humor, el optimismo y el carisma del joven. Perugini agradeció además todo el apoyo recibido durante estos momentos difíciles y pidió una cadena de oración para que ninguna familia pase por momentos dolorosos como este. Esbind Alejandro Silva, de 29 años, estudió informática en el Instituto Universitario de Tecnología en Caracas y se encontraba el pasado viernes en un concierto del grupo de rock estadounidense Eagle of Death Metal, que se presentaba en la sala del reconocido teatro, donde irrumpieron cuatro terroristas y acabaron con la vida de un centenar de personas. Aviones cazas franceses bombardearon por segundo día consecutivo bastiones del Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa, considerada la capital de los chihadistas. Según el Ministerio de Defensa de Francia, participaron 10 aviones que lanzaron unas 16 bombas y destruyeron un centro de comando y un centro de entrenamiento de ISIS. Por su parte, Rusia también realizó en las últimas horas un número significativo de fuertes ataques aéreos y con misiles crucero contra la misma ciudad de Raqqa. Luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara que intensificará sus bombardeos en Siria contra el Estado Islámico, tras conocerse que el siniestro del avión ruso en la península egipcia del Sinaí se debió a un atentado terrorista. La Unión Europea aprobó de forma unánime la petición de Francia de activar la cláusula comunitaria para la defensa colectiva tras los atentados en París. El Ministerio de Defensa francés Jean-Dix Le Diran informó que la comunidad europea apoyó la solicitud del presidente François Hollande de prestar asistencia especialmente militar para frenar el terrorismo. Entre tanto, Francia continúa las investigaciones sobre los ataques ocurridos el pasado viernes. Según el diario Le Monde, investigadores franceses sospechan que podría haber un segundo hombre implicado en los atentados y que se encuentra prófugo. Las autoridades se basan en varios testimonios recogidos en los últimos días que aseguran que en el carro con el que los yihadistas se desplazaron por los distritos 10 y 11 había tres personas, los hermanos Salah, Bamut, Abdales y un tercero que se dio a la fuga y que aún no ha sido identificado. En Alemania detuvieron a cinco personas en la localidad de Alsdorf, en la frontera con Bélgica que podría estar relacionada con los ataques de Francia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que hay factores interesados en producir un gran apagón nacional. Aseguró que es un plan del Comando Sur de Estados Unidos para generar caos previo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. La derecha venezolana en campaña, buscando ganar elecciones, ¿no? La campaña electoral de la derecha se la están haciendo desde el Comando Sur, desde Washington. Y uno de los golpes que quieren dar es un golpe eléctrico agudo, grave, contra el sistema. Ojo a visor, mosca a todo el mundo, pues, hermanos y hermanas, trabajadores del servicio eléctrico y de la industria eléctrica. Ojo a visor, a cuidar nuestro sistema, que es el sistema para el pueblo. Porque del Comando Sur han decidido sabotearnos el sistema eléctrico para un gran apagón nacional. El primer mandatario nacional insistió en que hay una guerra a varios niveles. Primero en el sector económico y ahora en el sector eléctrico. En el estado de Nueva Esparta, Fede Cámaras advirtió que se agudizará la escasez de alimentos en los próximos meses, debido a fallas que existen en el servicio de transporte marítimo desde tierra firme hacia la entidad insular. María Marcano nos tiene el reporte. El gremio empresarial ve con preocupación que actualmente solo está en funcionamiento un ferry de carga desde Puerto La Cruz hacia la isla de Margarita. denuncian que esta situación limita los canales de acceso para los camiones que transportan alimentos hacia la entidad. Bueno, estamos bastante desabastecidos por ese mismo problema de que la capacidad de transporte en los férries es menor a la cantidad de férries que quieren atravesar. Y por el otro lado, las importaciones de alimentos importados que siempre tuvimos se han paralizado casi completamente. Fede Cámaras avisó que para la temporada decembrina solo un 30% de la demanda podrá ser atendida. En el estado de Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero, Benevisión. La primera dama de la República, Cilia Flores, aseguró que la revolución es la única capaz de defender los derechos de los adultos mayores, por lo que advirtió que de existir un gobierno de derecha solo se promoverá la discriminación. La también candidata del PSV por el estado Cogedes pidió a las personas de la tercera edad transmitir su experiencia a la juventud venezolana. A ustedes nadie le va a venir a echar cuento de lo que ustedes ya saben historia o porque ustedes la vivieron. Y ustedes pueden ser el libro abierto para los jóvenes, para que los jóvenes conozcan cómo era antes, para que el joven que está hoy estudiando en una escuela y tiene una canaimita, que ustedes le digan que eso no era así antes, que eso es así ahora en revolución desde que llegó Chávez y con Nicolás Maduro. Agregó que la construcción de viviendas, los recursos para otorgar las pensiones y la educación gratuita son medidas aplicadas por el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida y reivindicar los derechos de los venezolanos. Es momento de hacer nuestra primera pausa y más adelante en Noticiero Benevisión. Terrorismo. Rusia ofrece recompensa por información de los responsables del atentado de la aeronave en Egipto. Los detalles en tan solo minutos. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que en Monagas, la vicepresidenta de la Comisión de Finanzas del PSUV y el ICC Santaella inició una jornada nacional con la que esperan recaudar 150 millones de bolívares para costear la campaña electoral de cara al 6 de diciembre. Vexi Betancur nos amplía. Expresó que la jornada inició en los estados Monagas y Mérida y se mantendrá hasta el próximo 4 de diciembre en todo el país. Lo vamos a hacer en los municipios, lo vamos a hacer en la parroquia, es decir, toda una fiesta popular de la militancia, del gran polo patriótico, de la militancia revolucionaria para recaudar recursos y apoyar a los candidatos y candidatas de la patria. Indicó que se dispondrán de diferentes modalidades de recaudación, como domiciliación bancaria, rifas, conciertos, entre otros. Hay tres o cuatro actividades más que eso suma, que hemos hecho con los estados. Con los estados le hemos dicho, bueno, la venta de los bonos queda el 80% en los estados y solo envían a la nacional de la venta el 20%. La gobernadora Santaella manifestó que el 80% del dinero que se logre recaudar en el estado será utilizado para el financiamiento de la campaña de los candidatos en la región. En el estado Monagas, Bexy Betancur, Noticiero, Benevisión. El partido Unión y Entendimiento Puente anunció que respaldará la opción de los candidatos de la Alternativa Democrática en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Irán Gaviria, máximo dirigente de esta organización política, dijo que se atreven a hacer este pronunciamiento a pesar de que el Consejo Nacional Electoral decidió no permitir propaganda política a los partidos que no sean postulantes y esto lo considera Irán Gaviria como una ventaja política por parte de este ente electoral. Nosotros claramente le decimos al país que escogimos el cambio y que llamamos a los venezolanos a concurrir a las urnas masivamente a concurrir a las urnas masivamente y a votar por los candidatos Américo Martín, quien hizo una disertación de la historia del país en los últimos 50 años y también la historia de muchas coaliciones de diversas organizaciones políticas para finalmente hacer un análisis de la actual situación del país. Esta información la vamos a ampliar esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Continuamos con más 224 funcionarios resguardarán la seguridad de quienes visiten por la mar en la isla de Margarita durante la época decembrina en el operativo Navidades Seguras 2015 de la Alcaldía del Municipio de Mariño. María Marcano nos amplía esta información. 164 funcionarios policiales desarrollarán las acciones tanto en las zonas comerciales, turísticas como financieras de la jurisdicción a fin de brindar mayor seguridad a quienes viven y visiten por la mar durante la época de Navidad. Nuestro equipo humano desde acá, desde la Alcaldía de Mariño, estamos trabajando y estamos esperándolo para el disfrute de todo. Díaz afirmó que adicionalmente trabajarán en conjunto con los diferentes organismos de seguridad del Estado. El alcalde de por la mar garantizó seguridad a todos aquellos temporadistas que quieran visitar durante la época decembrina los principales balnearios de la jurisdicción, ya que estarán resguardados por más de 60 funcionarios de protección civil. En el Estado no es parta, María Marcano, Noticiero, Benevisión. Más de 700 funcionarios entre patrullaje vehicular, motorizado, ciclístico y de tránsito de polisucre en conjunto con protección civil fueron desplegados en el inicio del operativo de seguridad Navidad 2015. Vamos a brindar seguridad en el transporte público, en los centros comerciales que por la época se llenan de gente, también en las principales vías de comunicación del municipio de Sucre, como la avenida principal de la Urbina, la de Macaracuay, la avenida principal de Macaracuay, de Palo Verde, la Francisco Miranda, la Rómulo, la avenida Sanz del Marqués, donde estamos próximos allí. También, por supuesto, en las zonas residenciales, aquellas personas que se quedan en Navidad o las que salen, también va a estar la policía cuidando sus propiedades y en los centros religiosos. Ocarice indicó que el operativo se extenderá hasta los primeros días del mes de enero. Además, aseguró que la seguridad no tiene bandera política y es por eso que la comunidad también prestará apoyo. Bien, amigos, momento de hacer una nueva pausa. Nuevo haz bajo la manga. Así es, al regreso les contaremos de qué se trata. Es Adel que trae su nuevo sencillo. En minutos nos cuenta Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Noticiero, televisión. Información justa y balanceada. Continuamos con más información. Cinco sujetos que se encontraban detenidos en los calabozos del 6-EPC en la subdelegación de los Teques lograron escaparse tras colarse por un ducto y llegar hasta los baños de la comisaría. Oliver Rodríguez nos cuenta que ya se ordenó la activación de un operativo para dar con el paradero de los delincuentes. Por esta ventana huyeron los delincuentes quienes ingresaron a las tuberías que los llevaron hasta el baño de una de las brigadas. Allí se encontraba una funcionaria de guardia quien fue sorprendida por los antisociales. Tras golpearla y esposarla, escaparon de este centro policial. También durante el fin de semana, un grupo de sujetos detenidos en la sede de la Policía Municipal de Los Alias protagonizó un motín en el que resultó herido un funcionario del organismo policial. Es cuando se estaban sacando los detenidos para verificar en el área de reclusión si tenían algún objeto cortante allí pues los detenidos estaban auspiciando una fuga por lo que todos los funcionarios que estaban acá y los que estaban de refuerzo en la parte externa de la sede tuvimos que controlar la situación. Hacemos un llamado respetuosamente para que se le dé un poco de celeridad al tema de la asignación de cupos y poder descongestionar estos centros que además no están adecuados para una permanencia tan larga de ciudadanos aquí. En la subdelegación del Paraíso también un grupo detenido se intentó derribar las rejas del calabozo para escapar. Sin embargo, los funcionarios lograron neutralizar la situación. Se conoció extraoficialmente que con esto serían tres los intentos de fuga que se han registrado en las últimas 72 horas. Desde Los Teques, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. El Servicio Federal de Información de Rusia confirmó que el avión Metrojet siniestrado en el Sinaí el pasado 31 de octubre fue derribado por una bomba casera. Según los investigadores rusos, los explosivos tenían al menos un kilo de TNT. El gobierno ruso ofreció 50 millones de dólares de recompensa por recibir informaciones sobre los terroristas que atentaron contra la aeronave en Egipto. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que intensificará los bombardeos en Siria tras conocer que este ataque se debe a un acto terrorista. Entre tanto, Egipto señaló que aún no hay una conclusión definitiva sobre las causas del siniestro. Al menos 26 gobernadores de los 50 estados de Estados Unidos prometieron cerrar sus puertas a los refugiados sirios tras las especulaciones de que uno de los terroristas de los atentados de París habría entrado a Francia pidiendo asilo. Los gobernadores rechazan así respaldar el objetivo del presidente estadounidense Barack Obama de acoger este año a 10.000 refugiados sirios. El Departamento de Estado manifestó que el gobierno estadounidense sigue con su plan de asilo al tiempo que precisó que los refugiados serán sometidos a rigurosos análisis de antecedentes para descartar a posibles extremistas que operen en redes terroristas. En Nicaragua unos 1.200 emigrantes cubanos fueron deportados por violar la soberanía del país al haber ingresado ilegalmente por sus fronteras provenientes de Costa Rica. El gobierno nicaragüense afirmó que Costa Rica generó una crisis humanitaria al recibir a migrantes cubanos que viajaban hacia Estados Unidos. Por su parte Costa Rica intensificó la asistencia humanitaria a los migrantes quienes se concentran en su frontera con Nicaragua. La subdirectora de migración costarricense Gladys Jiménez explicó que unas 700 están siendo atendidas en albergues en donde cubren sus necesidades básicas. El canciller costarricense Manuel González informó que este no es solo un problema nacional sino que tiene que buscarse una solución migratoria internacional. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Colombia donde el Ejército de Liberación Nacional liberó en el departamento de Arauca a dos soldados secuestrados en octubre de este año. A través de un comunicado oficial, el Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó este hecho. Los militares liberados son Andrés Felipe Pérez y Clayder Antonio Rodríguez. Ellos permanecieron retenidos por el grupo guerrillero desde el pasado 26 de octubre cuando fueron capturados durante combates al noreste del país. El presidente neogranadino Juan Manuel Santos celebró la liberación de ambos hombres y agradeció a las instituciones que integraron la misión humanitaria para lograr su regreso. En China, ascendió a 25 el número de muertos y a 12 la de desaparecidos tras el deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad de Lindong, provincia de Shishang, causado por las fuertes lluvias que han azotado la zona. El accidente también colapsó al menos 27 viviendas. En Estados Unidos, la policía de Texas halló los cuerpos sin vida de seis personas dentro de una casa rodante de un campamento. Las autoridades policiales detuvieron al sospechoso de los homicidios. Aún se desconocen las causas de estos asesinatos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el aumento de la resistencia a los antibióticos representa un inmenso peligro para la salud mundial. La OMS explicó que la resistencia a los antibióticos, también llamada antibiorresistencia, aparece cuando una bacteria evoluciona y se convierte en resistente a estos medicamentos que se utilizan para la cura de múltiples infecciones. En Estados Unidos, un equipo de más de 100 médicos de Nueva York hicieron el trasplante de rostro más complejo hasta el momento. El paciente, Patrick Hardinson, un ex bombero voluntario que fue sometido a la cirugía facial de 26 horas tras haber sufrido quemaduras de tercer grado durante un incendio en septiembre de 2001. Bien amigos y noticiero, Benevisión continúa en la cobertura de la conmemoración de los 306 años de la aparición de la Virgen de Chiquiquirá. Así es, nosotros en Noticiero Benevisión estamos enfiebrados y estamos enferiados con la celebración de la Virgen de la Chinita. Vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Elianta Quintero. Ella nos trae la historia de José Navas, quien fue bendecido con uno de los milagros de la Santa Patrona. Veamos. Una tos continua fue el inicio de un cuadro que puso a José, según los doctores, a 72 horas de la muerte. Se complicó con el virus del chikungunya, neumonía severa, derrame de pleura y una septicemia. Gracias a Dios y a la Virgen, mi hijo está acá, agradecida más que nunca con ella, por el milagro que nos hizo. Y de verdad que nunca le voy a perder la fe por este milagro que ella me hizo. Su fe y amor se aferraron a la oración que inundaba el hospital, la basílica y su casa. Una réplica de la Chinita acompañó a José hasta que luego de 21 días en la UCI, abrió los ojos. Cuando la doctora me le dio 72 horas que yo fui, entré, hablé con él y le recé y lloré mucho, pidiéndole a la Chinita, se le salieron dos lágrimas, diciéndome, o sea, yo ahí dije, mi hijo se va a salvar, demasiado duro, o sea, no tenía cabeza para nada. Pensé que mi hijo ya no iba a estar conmigo, pero aquí está, gracias a él. Cuando abriste los ojos, te conseguiste de frente con la imagen de la Virgen. Sí. ¿Cómo fue ese momento, José? ¿Cómo lo viviste? Para mí fue un momento de mucha alegría, mucho Dios, me diste otra nueva oportunidad china, aquí estoy de nuevo. Y aquí está José, ya totalmente recuperado, ofrendando su vida y además su experiencia de vida a todas las personas, al igual que su mamá, quien hoy nos ha demostrado con su ímpetu, además con su fortaleza interna, que la fe puede mover montañas. Amigos, es todo por los momentos. Bueno, así es, la fuerza de la fe, el poder de los milagros, y que ocurren cuando uno concentra toda su intención en el amor a Dios y a la Virgen. Así es, estamos en el marco perfecto para dedicarle toda nuestra fe a la Virgen de Chiquín Quirá. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa. Al regreso en Entrevista a Benevisión estará nuestra compañera Fabiola Yaquinto con el gobernador Arias Cárdenas. Entrevista a Benevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Benevisión. Amigos, estamos listos para iniciar la entrevista de su noticiero Benevisión desde el Estado Sul y específicamente desde la residencia oficial del gobernador Francisco Arias Cárdenas, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, gobernador. Gracias, gracias a ti. Gracias a Benevisión por venir a cubrir estos días de fiesta, de celebración de la patrona, y por permitirnos conversar aquí con usted. Queremos iniciar conversando sobre los anuncios que usted hacía, y es que usted mismo se pone al frente de la policía del Estado Zulia para dirigir a este organismo. ¿Cuáles son los planes de seguridad que se van a aplicar? Y también de la proveeduría que distribuye los medicamentos a los hospitales del Zulia. ¿A qué se debió esta decisión? Bueno, primero son asuntos como neurálgicos para todos. El tema de la seguridad es un tema neurálgico, lo reflejan todas las encuestas. No es solamente la policía, es una integración entre la policía, las fuerzas militares, el mismo pueblo para darnos seguridad. Pero sobre todo tiene como objetivo, esencialmente, bueno, una provisionalidad. Estamos haciendo algunos ajustes. Recuerda que recibimos el aeropuerto, recibimos también las carreteras principales. El general comandante de Sánchez Vargas, que ha hecho un muy buen trabajo, va a ir a la vialidad, al servicio de vialidad, y el director del servicio de vialidad va a recibir después el aeropuerto de Maracaibo. Entonces, voy a aprovechar para hacer una revisión a fondo, un relanzamiento, y atender un poco personalmente los casi seis mil oficiales de policía del Estado. Después de eso, por supuesto, integrarnos todos en conjunto dentro del Plan Patria Segura, con la Guardia, con las policías municipales, con la Policía Nacional, para relanzar en estas mismas fechas de Navidad, esa celebración, esas actividades dentro de las celebraciones. Lo segundo es el tema de la proveeduría. Mire, estamos comprando ahora mismo, y por eso damos gracias al propio presidente Maduro, a Sencoex, estamos casi sesenta y seis millones en medicamentos, en insumos a seis treinta. Es una cantidad bien importante que debería como ayudar y permitir que no tenga que comprar la señora la inyectadora, que no tenga que comprar el medicamento, pero eso necesita es unificar el manejo. Por eso, junto con los directores de hospitales, junto con los jefes de almacén, estoy planteando una integración del esfuerzo para minimizar al máximo la fuga. El que te digan no hay, y vas después atrás a la farmacia o vas al depósito, y ahí tienes lo que te están diciendo que no hay. Es decir, garantizar que cada inyectador y que cada medicamento vaya para el paciente que lo requiere. En ese sentido es que vamos a trabajar en estas dos áreas fundamentales. En cuanto al tema fronterizo, las operaciones que se están desarrollando en Frontera y que continúan a lo largo de estos meses, sabemos que hubo una incautación de más de 16.000 litros de combustible. ¿Qué balance puede darnos de estas operaciones que están ahí en Frontera? Mira, son operaciones puntuales que están muy bien orientadas por la Guardia Nacional. Van fundamentalmente, también por el ejército bolivariano, van fundamentalmente a las caletas, tanto de alimento como de combustible. El primer buen resultado que nosotros le presentamos al país de la frontera Guajira, que suma un poco más con la frontera de Perijayla del sur del lago, es que estamos ahorrándole al país casi 4 millones y medio de dólares por día. Es una muy buena noticia. Ha disminuido ese porcentaje la asignación de combustible, es decir, que ese combustible estaba yéndose a Colombia. Es el primer indicador que es valioso. Por supuesto que hay otras áreas que tenemos que trabajar más y donde estamos organizando esfuerzos constantes, consecuentes. El sicariato y, por supuesto, la fuga de alimentos que todavía se está dando. Pero en combustible, en gasolina, en diésel, nosotros hemos tenido y ahí tenemos que hacer un reconocimiento a toda la Fuerza Armada Nacional, que está acantonada en el Zulia, a las fuerzas policiales, a los equipos del Poder Popular. Hemos logrado un descenso de verdad importante. En materia de vialidad, gobernador, sabemos que ya fue abierto el paso en el distribuidor Maizanta hacia el aeropuerto de La Chinita. ¿Cómo avanza esta obra y también lo que se está desarrollando en la Lara Zulia? El modernizar a Maracaibo y actualizar un servicio de vialidad y transporte que permita a la gente intercambiar productos y desplazarse por el Estado. Y ahí, por supuesto, que el tránsito terrestre es fundamental. Maracaibo fue creciendo, la gente pobre se fue hacia el oeste y teníamos, era una suerte de corredor donde ahora estamos desarrollando, son 16 kilómetros entre San Francisco, Maracaibo, el límite, que está en el kilómetro 4, y lo que llamamos la Curva de Molina, 17 kilómetros. Un corredor por donde pasaba lo que llamábamos Circunvalación 3, que fue una vía de servicio. Allí en el kilómetro 4, que había inundaciones, comenzamos a trabajar un distribuidor que llamamos Simón Bolívar. Es un distribuidor a nivel con rotonda, ya le hemos invertido 62 millones, llovió y no se ha inundado el kilómetro 4, es el primer logro, tenemos que concluirlo. Pero después, además del recorrido donde va también a pasar el Transmaracaibo, que ya tiene aquí las unidades y ya se están elaborando con el propio Ministerio de Transporte Terrestre, las paradas, tenemos el otro nudo crítico. Ahí teníamos un cajón de unos 6 metros, donde tenía que pasar un solo carro a la vez, cuando eran camiones o carros anchos. Por supuesto, el trabajo fue muy fuerte, teníamos que mudar tuberías de gas, tuvimos que mudar todavía tuberías de PDVSA, la tubería de agua, pero ya tenemos un puente. Donde había ese cajón, tenemos ahora casi 40 metros de luz, y ya está circulando. El presidente fue el primero que pasó manejando el mismo, cuando vino la semana pasada. Allí nos faltan todavía terminar dos redomas, y vamos a tener uno de los mejores distribuidores que merece Maracaibo. Es la imagen cuando llegas al aeropuerto de La Chinita y lo que ves, además de lo que significa la Larazulia, donde ya estamos entregando esta misma semana casi 20 kilómetros más de autopista. Y un esfuerzo muy grande que hacer nos demoró un poco. Conseguimos una roca, una madre de roca, como decían los ingenieros, tuvimos que utilizar allí más de 40 toneladas de alto explosivo, de TNT, pero ya está concluyendo, está avanzando, de manera que vamos a llegar en autopista desde Lagunillas hasta Maracaibo. Eso está concluido. Estos tramos que te digo, lo debemos estar entregando antes del mes de diciembre. La Machique-Colón, la ampliación, tenemos 18 kilómetros por entregar ya listo, y estamos llegando al kilómetro 72, que es el límite entre el municipio La Cañada de Urdanete y el municipio Rosario de Perijá. Y la ampliación la vamos a comenzar inmediatamente de Machique hacia acá, es decir, desde el peaje de Machique hasta el río Apón, unas grandes autopistas que permitan al Zulia entrar a la modernidad. Igual, vamos a inaugurar en los próximos días, posiblemente el 24 de noviembre, el terminal portuario para la navegación en el lago. Eso sí lo hicimos en acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático. Ya está listo el terminal y nosotros construimos el terminal de la Maroma, abajo en Colón, el terminal de Santa Rosa en Francisco Javier Pulgar y el terminal de Concha. Tres terminales que van a permitir que nos relacionemos con los tres barcos que ya tenemos preparados y dos más que están en los diques para hacer el transporte lacúster. Y la buena noticia que tenemos es que además nos están entregando el aeropuerto de Maracaibo, que no es solo el aeropuerto de La Chinita, asunto que agradecemos y le decíamos al presidente, le vamos a responder, presidente. Vamos a tener el aeropuerto de La Chinita como merece el segundo aeropuerto de Venezuela. Pero eso nos permite también mantener el aeropuerto de Santa Bárbara con los ingresos del aeropuerto de La Chinita y el aeropuerto de la Costa Oriental, Oro Negro, que sirve fundamentalmente a Cabimas, pero que también va a servir a la gente de Trujillo. Planes y proyectos muy buenos y trabajo que estamos haciendo. Así es, además de trabajar en lo que es el mejoramiento de la infraestructura vial, también están trabajando en lo que es impulsar la productividad en el Estado con el Zulia Expo Productiva 2015, donde participan no solo las empresas del Estado, sino también la empresa privada. Sí, tuvimos casi 200 empresarios y allí comenzamos a analizar por sectores. El sector primario para nosotros es muy fuerte, el sector agrícola y pecuario. Tenemos casi 60.000 hectáreas de palma aceitera. Hicimos un convenio con el propio ministerio y con el privado para desarrollar las nuevas plantaciones y mejorar las actuales. Hay plantaciones que ya están llegando a los 25 años, que están en el tope. La palma aceitera para la industria del jabón, para el aceite de comer y para alimentos de animales. Allí estamos haciendo un primer ensamble, que lo amarramos allí, en esa feria Expo Productiva. Después de eso, el tema del plátano. Potencial extraordinario. La mayor producción de plátanos del país está también casi 40.000 hectáreas, entre Pulgar, Francisco Javier Pulgar, un poco en Sucre y en Colón. Ese acuerdo también está establecido. Tenemos ya unos primeros avances con Costa Rica de manera de poder exportar plátano, sacar plátano. El tema del camarón, donde también hemos ampliado la propia... Primero actualizado y activado las lagunas que estaban produciendo. Y estamos creciendo también. Buenos pronósticos y mucha expectativa en lo que significa la frontera productiva, que es el día siguiente del cierre de la frontera para atraer riqueza y divisas a Venezuela. ¿No podemos dejar de hablar de la campaña electoral que se desarrolla? ¿Cómo se prepara la maquinaria? Estamos aceitando... A algunos no les gusta el término maquinaria, pero es lo que tenemos, somos una organización muy bien hecha, bien amarrada, donde se dan los afectos, la convicción y la disposición para el trabajo. Estamos preparados para lo que significa el hecho electoral. Y lo decimos constantemente, el hecho electoral, la votación en paz, en tranquilidad, que es lo que le hemos pedido estos días a la chinita, ¿no? Tener unas elecciones donde reconozcamos el resultado, respetemos al árbitro y vayamos a trabajar quienes resulten electos por el Zulia. Nosotros vamos a trabajar para tener los 16 diputados, pero vamos a respetar el resultado que va a dar el árbitro electoral y la maquinaria nuestra, nuestros equipos, con toda la fuerza y con toda la disposición para esa batalla muy propositiva. Nuestros candidatos tienen su propia presencia, su propia personalidad, la mayor parte de ellos son jóvenes, vienen de las bases del partido, jóvenes profesionales del Maracaibo, tú los ves rápido, ¿no? Fidel Madroñero en el cuarto, en el circuito 4, un joven, aquí tenemos a Daniel Voz en este mismo circuito donde estamos, joven periodista también, 27 años, 31 años, tiene Luis Pérez, que es el del circuito número 7, y Willy Casanova en el circuito número 8, pero tú ves lo que estamos presentándole y es gente preparada, gente con conciencia y dispuesta para el trabajo, pero sobre todo nos van a servir mucho para llevar adelante todos los planes que tenemos por el sur. Pero no podemos dejar de hablar de la Feria de la Chinita. Hoy se le rinde una serenata gaitera a nuestra Virgen. ¿Cuáles son las actividades que tiene prevista la gobernación del Estado de Zulia para homenajear a nuestra Reina Morena? Ya mañana es como el día central de la patrona, de la fiesta, ¿no? Hoy, por supuesto, es el amanecer gaitero. Vamos a estar, PDVSA tiene una jornada bien linda que vamos a acompañar en la estancia, pero hemos tenido durante toda la semana una cantidad, desde el encendido de luces para acá, feria gastronómica, feria artesanal, desfile y concurso de bandas secas, desfile y concurso de canto. Hemos hecho de la feria un elemento cultural nuestro. Por supuesto que queremos, apreciamos el vallenato y la música de otros países, de otros estados, pero fundamentalmente fortalecer lo que es nuestro, la gaita, la gaita nuestra en todas sus expresiones que además es patrimonio cultural de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gobernador. Amigos, nosotros hemos llegado al final de esta entrevista de su noticiero Benevisión. Vamos a un corte comercial y al regreso más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con el béisbol profesional venezolano porque luego de una emocionante primera mitad de campaña que dejó a los tiburones de la Guayra como primer equipo clasificado a la post-temporada, el nuevo formato del campeonato ya cobró su primer manager. Tras finalizar en el sexto lugar de la primera vuelta de la temporada, las Águilas del Zulia despidieron al manager Darley Kennedy. Los rapaces tuvieron récord de 15 victorias y 17 derrotas en la primera mitad de la campaña por lo que decidieron cambiar de timonel para la segunda etapa que comienza esta noche. El coach de banca Chris Tremi será el manager interino por lo que resta de Zafra. Y la acción se renuda con cuatro encuentros. En la capital los tiburones de la Guayra reciben a brazos de Margarita mientras que Maracaibo los leones del Caracas visitan a las Águilas del Zulia. Además, los navegantes del Magallanes chocarán con Caribe de Anzuategui en Puerto de la Cruz y los carrerales del Ara frente a los Tigres de Aragua en Maracay. Y este lunes Madduruján fue electo como el jugador más valioso de la sexta semana de acción. En el periodo entre el 9 y el 15 de noviembre el abrigador de las Águilas del Zulia ganó en una de sus aperturas y se fue sin decisión en la otra. Trabajó 13 innings en los que tan solo permitió cuatro hits, dio tres boletos y ponchó a cuatro con una efectividad de 0.95. Otros considerados para la distinción Cabrera, Ronald Belisario, Alex Romero y Brian Borgam. Cambiamos al fútbol porque esta tarde la Binotin todo se medirá a Ecuador en Cachamay con la obligación de lograr su primera victoria en partido de la cuarta jornada del Premundial Rusia 2018. Los dirigidos por Noel Chita San Vicente buscarán sumar sus primeros tres puntos en las eliminatorias luego de las derrotas ante Paraguay, Brasil y Bolivia. En tanto, el conjunto ecuatoriano vive una realidad totalmente opuesta pues es líder de la clasificación con puntaje perfecto luego de derrotar a Argentina, Bolivia y Uruguay. Parte del grupo que no viajó a La Paz estuvo entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Porla Mar y este lunes toda la plantilla viajó a Puerto Ordaz, ciudad sede del encuentro. Viene hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía. Hola, muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzman y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Charlie Sheen quien dio a conocer que es VIH positivo. El comediante anunció este martes en el programa Today que padece el virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA desde hace cuatro años. Charlie dijo que estaba ahí para admitirlo, que siempre usó preservativos y fue honesto sobre su estado con sus parejas. Asimismo, señaló no estar seguro del momento en el que se contagió pero que ahora su responsabilidad es cuidarse y mejorar, además de ayudar a otras personas con VIH positivas. Sheen comentó que no fue fácil mantener el secreto y que muchas veces fue víctima de extorsión pero que solo buscaba el momento indicado para hacerlo público. Y Adele grabó el videoclip de su segundo promocional durante un programa en vivo. La cantante que hace pocos días estrenó su primer promocional Hello del álbum 25 ahora disfruta del éxito que ha tenido la presentación de Cuando éramos jóvenes en el programa australiano 60 minutos. Se trata de un tema inspirado en una balada de Elton John que para ella es muy especial. Con este nuevo disco Adele vuelve al escenario luego de su embarazo y la operación de cuerdas vocales a la que tuvo que someterse. Y seguimos con John Travolta y la premier mundial de su nueva película. El actor de Hollywood asistió al estreno de La Vida en la línea en el festival de cine de Napa Bali. Este es el drama independiente sobre una tripulación de linieros excéntricos que hacen un peligroso trabajo en la cuerda floja de la fijación de la red eléctrica. Ellos luchan por aferrarse a las mujeres que aman hasta que una tormenta masiva amenaza con rasgar sus vidas. Travolta está a la cabeza de estos chicos y lo veremos con un look totalmente diferente de sus anteriores interpretaciones. Y seguimos con Khloe Kardashian y su nuevo libro. La hermana rubia de las Kardashian presentó su nuevo libro La Fortaleza Luce Mejor Sin Ropa. Con esta publicación Khloe dice que se siente segura de sí misma y está feliz de poder mostrar su filosofía sobre cómo vivir y el poder de la fuerza. Además de ayudar a los electores a cultivar la belleza por dentro y por fuera a través de los relatos de su historia. Y solo faltan dos días para los premios Grammy Latinos y Benevisión lo transmitirá en exclusiva. Este 19 de noviembre Benevisión transmitirá las incidencias de la entrega número 16 de los premios Grammy Latinos que se llevará a cabo en Las Vegas bajo la conducción desde los estudios de Benevisión con Kerley Ruiz. Será una noche de emociones dada la representación del talento nacional. Así que la cita es este jueves 19 de noviembre para vivir las emociones del Grammy Latino en la gran pantalla de Benevisión. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenos. Muchísimas gracias Federica. Así ponemos punto final a la presente emisión. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión. Recuerden, noticiero Benevisión que en el 4 reporta. Y ustedes deciden. Así es, buenas tardes. Buenas tardes para todos.